La sierra Y en una iglesia antigua repica una campana Alegra con su toque al nuevo despertar Y en una iglesia antigua repica una campana Alegra con su toque al nuevo despertar La isla está tranquila dormida en sus iriares La lluvia decembrina los campos mojará Veinticuatro en la noche cerca de los manglares Te llevaré conmigo a pasar navidad Veinticuatro en la noche cerca de los manglares Te llevaré conmigo a pasar navidad Ay que grato es pasar diciembre en margarita Cantándote al oído esta bella canción Pasear por la arestinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoñación Pasear por la arestinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoñación Conteado ayer los frailes esperemos la alborada También alastro errante aflorando del mar Contemplaremos juntos las olas encrespadas Y la brisa que viene a tu rostro besar Contemplaremos juntos las olas encrespadas Y la brisa que viene a tu rostro besar Y al partir del año levaremos el ancla Zarparemos juntos en nuestra embarcación Navegando en tinieblas o rumbo hacia Isla Blanca Sintiendo los latidos de tu corazón Navegando en tinieblas o rumbo hacia Isla Blanca Sintiendo los latidos de tu corazón Ay que grato es pasar diciembre en Margarita Cantándote al oír esta bella canción Pasear por la arestinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoñación Pasear por la arestinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoñación Suscríbete al canal Pasear por la arestinga laguna tan bonita